Música Bravo, me agarré desprevenido Yo estaba esperando a ver más cosas Bueno, como si va a haber más cosas Por supuesto que va a haber mucho más Muchísimo, mirá, atrás que hay Atrás que hay La cámara puede tomar esa mesa Esa mesa de reliquias Es una cosa impresionante Claro que hay más Carla Todo eso y muchísimo más Porque vamos a estar hablando En este programa En el Vivo en Argentina Número 244 Número 244 de este viernes De Manuel García Ferrer Vamos a hacer una especie de homenaje No, una especie Un homenaje absoluto Un orgullo nacional Tener acá este creador De todos estos personajes Que acompañaron la vida De muchísimos, de nosotros De muchísimos argentinos A lo largo de toda esta vida Hemos visto un montón De estos personajes De estos muñecos De estas figuritas De estas revistas Nos han acompañado por todos lados Aparte Por supuesto Mirá, en las tapitas De las bebidas En las revistas En la tele Por todos lados Nos han acompañado Yo elegí anteojitos Porque como cuando yo era chica Usaba anteojos Y por ahí me gritaban Un anteojito Me representa Quiero decirles Y ahí Ceci y Diego Están justamente Con un coleccionista Que tiene mucha información Y no solo información Sino atesora Todo lo que te puedas imaginar Jabones, chocolates Figuritas Muñecos ¿Podés agarrar El flaco Schiavi Por ahí, Diego Que está? A ver ¿El flaco Schiavi? ¿Te referís a esto? No, sí, exactamente Mirá, el flaco Schiavi ¿Es el flaco Schiavi? ¿Y Diego ese? Qué lindo La rincho de Boca A ver, se ve Se ve Ahí va, ahí va La casaca La casaca Acá Casaca Bostero Bostero salió Ustedes Ceci y Diego Sí Efectivamente Crecieron viendo Todos estos personajes Ustedes Sí Por supuesto Veía ahí las chapitas Mirá estas chapitas De las gaseosas Increíbles ¿A dónde se lo puedo mostrar? Como a lo mejor Ustedes lo pueden tomar Porque en otro momento En la vida Y esto le hablamos a los niños Las chapitas venían Con dibujitos Era como mucho más Nada, divertido ¿No? Tomarte algo ¿Con quién están ustedes chicos? Estamos acá con Marcelo D'Angelo Coleccionista De todas estas cosas Impresionante primero ¿Esto es parte solamente De todo lo que tenés? Algo 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 Pero no ¿Y qué significa Para vos García Ferrer Y sus personajes Obviamente Bueno Una persona que En mi infancia Me llenó mucho Porque Sus personajes Desde Ijitus La revista Antiojito Que siempre Los días jueves Uno estaba esperando Que el Vendedor La tirara en la puerta De casa Y una persona brillante Y una gran persona ¿Y cuál es tu personaje favorito? Todos tenemos Cuando somos fanáticos de algo Tenemos un personaje favorito Miren con qué seguridad Lo tomó Y de boca Y de boca Sí, sí, sí Fue notorio Fue notorio Porque Larguerucha Era un personaje Que era malo Porque era un secuafre En realidad era bueno Era bueno y era malo Cuando se juntaba Con Neurus Pucho Y demás Hacía algunas trapizondas No sé ¿Qué fue traguén? Perdón ¿Qué es lo más loco Que hiciste por conseguir O cuál fue la más difícil De estas piezas Por conseguir? Seguro te acordás Ah Hay Varias Esta Esta que es un Superhigitus De baquelita Que no es muy Muy visto ¿Y cómo lo conseguiste? Un proveedor ¿Se puede contar? ¿Se puede contar o no? No sé Un proveedor Conocido Que me lo ofreció Sabiendo que Bueno Busco este tipo de material Y bueno Llegamos a un acuerdo Y queda más o menos El acuerdo Más o menos ¿Cuánto cuesta? Claro, está muy bien No, porque Yo lo que utilizo mucho Es el canje Claro Conseguir otro tipo de material Para poder Pero en el mercado Más o menos Una pieza así Me parece que un coleccionista No dice nunca No, pero en el mercado Más o menos Para que la gente Porque realmente Yo tampoco tengo idea ¿Qué puede salir algo así En el mercado? Un promedio Y a ver Esta caramelera Que es una caramelera Felford Sí Hoy en un sitio No sé si lo puedo nombrar En internet En internet De compra y venta Lo ofrecen Arriba de los 5 mil pesos Arriba de los 5 mil pesos Impresionante Nos vamos de vacaciones Con la bruja Impresionante Sí, sí Bueno Si desaparece Ya saben quién fue ¿No? Porque Pero no Esto vale mucho menos Esto vale mucho menos ¿Flotador? El flotador De anteojito Ah, ¿de qué año Estamos hablando acá? Fines De los 60 60, ¿no? Fines de los 60 Sí ¿Y empezaste Deliberadamente A juntar esto O de repente Te encontraste? No Empecé De chico Con los muñequitos Jack Que coleccionaba Junto con Con mi hermano Y bueno A partir de ahí Se fue Figuritas Algunas figuritas Muñequitos Esto Y ahí llegamos Y la moción Que se viene ahora Marcelo Mira quién está ahí Exactamente Que mira a todos ustedes Que nos están mirando Porque ya está En el estudio Está con Carla El mismísimo El mismísimo Manuel García Ferrer Para quien pedimos Este fuerte aplauso Maestro Bienvenido Bueno Bienvenido Bienvenido Muchísimas gracias Un placer Vamos a ir Vamos a hacer una recorrida Por muchos de los personajes Que fuiste creando A lo largo de una larga vida De creaciones Y de personajes Para muchos entrañables Que tuvieron que ver Sin duda Con Quien acompañó La vida De todos esos Ya hoy Adultos Adolescentes También Pero vamos a empezar Justamente por ver Unas imágenes Que nosotros Nos llamamos Orgullo Nacional Que armamos En función De tu vida Y de tu historia Y de todos los personajes Que has creado Muchas gracias Vamos a verlo Artista gráfico Historietista Animador Guionista Manuel García Ferré Fue el padre De decenas de personajes Que acompañaron A varias generaciones De niños argentinos Y hoy forman parte De nuestra memoria Colectiva García Ferré Nació en España Un 8 de octubre De 1929 Su niñez Estuvo marcada Por la guerra civil española Recién llegado A la Argentina A finales de los años 40 Dejó volar Su imaginación Su primera historieta Fue publicada En la revista Villiquen En 1952 Y Pío Un pollito vaquero Que ponía orden En el pueblo De Villa Leoncia Acompañado De su caballo Ovidio Y de muchos De los personajes Que más tarde Aparecerían Como Waki Y Aijitus A la vez El genio imparable Animó sus dibujos Desde su propio estudio De animación Creado en 1959 El 8 de octubre De 1964 Se imprimió Por primera vez La revista Antiojito Un verdadero emblema Que se publicaría Sin interrupciones Durante casi 40 años Con un elenco De lujo Como Fola Con Pelopincho Y Cachirula Mirco La Vaca Aurora Y nada menos Que Lino Palacio Con su don Con Fulgencio En 1967 Llega a la tele Trulalá Habitada por personajes Tan queribles Como Ijitus Larguirucho Pucho El profesor Neurus Oaki O el Bocitracio Después llegaron Calculín y la familia El libro gordo De Petete Y el club De Antiojito Y Antifaz Y decenas De películas García Ferré Hizo de nuestra tierra Su hogar Y dedicó Toda su vida A sembrar Con risas Y hacer más feliz La infancia De miles Y miles De argentinos Manuel García Ferré Orgullo Nacional Bueno, muy amables Y me siento muy Muy orgulloso De estar con ustedes Y de revivir Todos estos personajes Que fueron No parte de mi vida Fueron mi vida Claro Recién veíamos Un montón De estos personajes Deben haber quedado Algunos otros personajes Que no terminaron Quedando impregnados En un papel En una forma Pero que quedaron Ahí en tu cabeza Y Bueno Generalmente Los personajes Yo trabajo mucho En equipo Y sobre todo En los largometrajes Que es lo que me estoy Dedicando últimamente Me gusta mucho El trabajo en equipo Porque interviene No solo el dibujo Sino la música Las voces Yo suelo hacer Los guiones Los personajes Plantar Las principales escenas Y una cosa Que me preocupa Siempre mucho En los dibujos animados Son las voces Yo a las voces A todos los dibujos animados Míos He querido darle Siempre una personalidad Pero no copiándola De alguien ya real Sino inventándola Y tuve la suerte De conocer A un gran creador De voces Que es Pelusa Suero Que es el que me ha hecho Siempre la voces Del Arguirucho De Neurus Del Comisario Y tal es así Que sigue desde hace 42 años Trabajando conmigo Ininterrumpidamente Y en la última película Que vamos a estrenar Ahora en el mes de julio Soledad y Larguirucho Comparte el rol Con Soledad Inclusive Hay partes que canta Soledad y Larguirucho Juntos Es como un director Cuando está pensando En un guion Y que un personaje Lo haga un determinado actor Para vos es encontrar La persona que hace La voz Con la que vos habías soñado Es que uno imagina El personaje Cuando lo vivo Con sentimiento Y ese sentimiento Tiene que tener una voz E inclusive una música Y yo trato de buscar Esa voz y esa música Que tenga Los mismos elementos Coincidentes O que transmitan El mismo estado de ánimo Y bueno Quiero haber Tenido suerte Encontrarlo Manuel ¿Fue una elección Venir a Argentina O en ese momento No hubo elección? ¿Siempre supiste Que ibas a venir para acá? No Aquí residían Mis abuelos maternos Y después de la guerra civil Se vivió una situación Muy difícil en España Y decidimos Venirnos a vivir Con mis abuelos Yo tenía 17 años Cuando llegué Terminaba el bachiller En España Di las equivalencias A la Argentina Y me gustaba mucho La arquitectura Ingresé en la facultad De arquitectura No pude terminar la carrera Porque tenía que Ganarme la vida Y me dediqué A lo que era mi vocación Que era dibujar Y bueno Con el dibujo Hasta hoy día ¿Y esos personajes Cuando estabas haciendo El bachiller ¿Ya existían ahí Dando vueltas? Existía Pipío El bachillerito Al que al nacer Se le queda atracado El cacarón de huevo Y él decide De un defecto Hacer una virtud ¿Ese fue el primer personaje Que dibujé Que creaste? Y dentro de esa historieta Ya surgieron Varios de los segundos Como fueron Oaki Hitus Inclusive Nace en el año 55 Y después vi Que tenía cierta personalidad Y lo separé De la historieta de Pipío Esperando darle Su oportunidad Recién nombrabas a Pelusa Sí Te invito a ver unas imágenes Con mucho Vamos De alguna manera García Ferré Es el único Empresario De este tipo de cosas Es decir Por esa causa Lleva Seis largometrajes Realizados ¿No es cierto? Y a sus años Dedicarse a hacer Películas de dibujos animados Realmente es todo un mérito Que lo hace por vocación Lo hace por gusto Yo que estoy cerca de él Lo veo siempre gozando De este trabajo Esas cosas Son las cosas atractivas De los personajes Este O por ejemplo Cuando a Larguirucho Le dicen Larguirucho Verás más fuerte Que no te cucho Entonces esas cosas Son Son ganchos Que hacen Que definen Los personajes Pucho Era un Hombreador de bolsas Que trabajaba En el mercado de abasto En el viejo Mercado de abasto Y como Gardel Había vivido en abasto Lo hicimos a Pucho Que hablara Más o menos De esta forma ¿Te das cuenta? Este que El profesor Neurus Por ejemplo Habla de esta manera ¿No es cierto? Que es muy grave La risa La risa también Es una Una muletilla Y la risa Por allá arriba En este momento Estoy medio Medio grave Con mi garganta Porque la tengo fría Con el frío Que hace ahora Pero viste Mira lo que estoy haciendo Con las manos La gestualidad Es la que me lleva a mí A poner a todo el personaje Porque Vos sabés que Como anécdota García Ferré Llama a los dibujantes Para que me vean grabar Porque yo pongo la cara Del personaje No sé si lo estoy haciendo Nunca me he visto A mí mismo Haciendo el personaje Pero parece ser que La gestualidad Tiene mucho que ver Con Lo que van Lo que se va a trasladar Después al dibujo Entonces Los dibujantes principales Me están mirando Muchas veces Por convocatoria de García Detrás del vidrio Del estudio de grabación Están todo el grupete Mirando como estoy Haciendo las cosas ¿No? Al revés De lo que uno Podría pensar ¿No? El dibujante Mira Al que hace las voces Lo que pasa Es que Pelusa Vive el personaje Yo creo que es el Gran creador de voces En la Argentina Porque él no es un imitador Que imita a otros Él crea voces Yo recuerdo Una vez que le presenté Había hecho El padre de Oaki Se me ocurrió hacerle A Gold Silver El multimillonario Que maleduca a su hijo Etcétera, etcétera Hijo de buen sentido Y le mostré el dibujo Digo Mira Pelusa Necesito una voz Para este personaje En cuanto él vio Al padre de Oaki A Gold Silver Todo estirado para atrás Dice Oh hijo mío Y le salió Toda una expresión Que en la expresión Estaba ya el personaje Y para vos fue clarísimo O sea la voz Era la que tenía que tener Mostrarle el dibujo Y agregarle a él la voz Y en general Siempre funciona así En general no Pero en particular Estos personajes Que hemos mencionado Han surgido así Claro Este Tengo también Para otras voces La voz que hizo siempre Néstor D'Alessandro Para Cachavacha Que hoy día Por razones de la enfermedad No ha podido grabar No ha podido grabar Los habían acompañado Bueno salimos a la calle A preguntarle a la gente Cuáles son los personajes Tuyos Que más Los acompañaron Que más los siguieron Y con eso Nos vamos a ir al corte Y después vamos a seguir hablando ¿Sí? Mucho gusto Vamos A ver Esa gola O aquí O aquí porque Me encantan los bebés Y me gustaba mucho Se arrastraba O sea Era un bebé activo Y muy simpático Y para mí era Bueno Todos los personajes De García Ferré Me gustaban Me gustaba Larguirucho Como hablaba Me gustaba Me gustaba Pucho También Antiojito Antifaz Todos me gustaban Pero Más me gustaba Guaqui Para mí era el más simpático Pucho Pero que nada Le pusiste al auto Y de la nuestra Don Neurus Inútil Diez mil veces Inútil Caímos en nuestra propia trampa